Bueno, pues si hoy es viernes, anda que... ...nos mentíamos cuando decimos que tenemos de todo aquí, ¿eh? Sí, un poquito de todo. Pero, además, tenemos que cumplir con una tradición de diote. Sí, está obligada. La cartelera del cine que nos trae como cada semana nuestra compañera Carmen Mas... ...una oportunidad para pasarlo bien yendo al cine. Y gratis. Y gratis, sí, llaman por teléfono. Eso es, presten mucha atención a lo que se ofrece porque después... Exacto, y a la pregunta de Carmen, a ver si la saben. Sí, son facilísimas, presten atención, verás que se ganan dos entradas. Muy buenas, y como cada viernes tenemos estrenos de cartelera... ...aquí en los cines Bahía de Cádiz. Y vamos a comenzar con una precuela de la película Blancañeves... ...y la leyenda Andel Cazador del año 2012. En este caso se titula El Cazador y la Reina del Hielo. Continuamos con una española escrita y dirigida por Almodóvar, Julieta. Y si les gusta el cine de acción no se pueden perder, Objetivo Londres. Estas son nuestras propuestas para hoy, que las disfruten. Y como cada viernes regalamos entradas para que vayan acompañados al cine... ...aquí a los cines Bahía de Cádiz del Corte Inglés. Solamente tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿De qué película es la secuela Objetivo Londres? Si saben las respuestas, solamente tienen que llamar al teléfono 956 07 99 00... ...y decir la respuesta correcta. Pues esto es todo, hasta la semana que viene. Bueno, Carmen, muchas gracias. Ya lo saben, si saben la respuesta, llamen al teléfono de la televisión... ...y ya pueden decirlo y se ganan esas invitaciones para ir al cine totalmente gratis, dos personas. Y yo estoy muy bien acompañada de un amigo ya de esta casa... ...he tenido la ocasión de hablar con él en otros momentos... ...que nos sigue mostrando su arte por los escenarios. Selu Cáceres, gracias por venir. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, un espectáculo que está ya a las puertas del estreno, la semana que viene... ...en la Sala Central Lechera, si no me equivoco. Sí. Otra vez bajo el paraguas de Pasión Flamenca, ¿no? Un gran equipo que formáis y voy a enseñar el cartel porque pueden todavía conseguir las invitaciones... ...para ir a solas con un genio. Aquí está el cartel. Es un cartel muy bonito, muy extraño, muy elegante. Es un homenaje a Enrique el Mellizo. Enrique el Mellizo, ¿eh? Habla un poquito de este... A un genio del cante, claro, en la Escuela de Cante de Cádiz. Ha sido el... Yo creo que ha sido el patrón desde el 1800... ...ha sido el patrón ya del cante en Cádiz. Por ahí es por donde se han referido ya todos los cantadores como Aurelio, Pericón, Manolo Vargas... ...son gente que han cogido esa línea y por ahí ya... ...pues ya todas las generaciones que estamos viniendo todas... ...el patrón es Eva de Guía, vamos. Tú también te has basado en el para tu cante. Lo tienes como inspiración también. Claro, es que... Aunque el cante de uno es peculiar, claro, de cada uno. Cada uno tiene su timbre de voz, cada uno tiene su forma de cante, ¿no? Pero, a fin de cuentas, la escuela es él. Es Enrique el Mellizo, es la Escuela de Cante de Cádiz. O sea, que todos tengamos un estilo de cante, de una forma de cantar o lo que fuera... ...pero siempre dentro de la escuela de él, ¿no? Selu, ¿cómo nace esta idea de hacer este homenaje a Enrique el Mellizo... ...con este nombre, con ese cartel tan especial? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Y cómo nace esta idea principalmente? La idea nace porque... ...estábamos Alejandro Mendoza y yo, que siempre normalmente trabajamos juntos... ...y estuvimos hablando de hacer otra cosa en la lexera, ya que llevábamos... ...hicimos lo de Pasión Flamenca, hicimos lo de Cádiz a las Américas... ...hicimos varias cosas. Entonces, bueno, pues creo que es el momento de que nosotros hiciéramos algo de Enrique el Mellizo. Pues mira, vamos a ir más o menos enfocando como puede ser. Y ya empezamos, pues vamos a coger a los dos palmeros, que también son... ...una gente también que esabastan a todos, son dos pedazos de artistas... ...como es David Gavira y Jorge, y pues le estuvimos comentando la idea. Bueno, a partir de ahí empezamos a arrancar y vamos a hacer como una pequeña obra... ...tiene su parte de teatro, ¿no? ¡Qué bonito! O sea, que todo no es... Con Javier Mermúdez, que es un actor, está aquí de Cádiz... ...y empezamos a llevarlo más o menos encauzándolo por ahí... ...por ahí es por donde empezó, ya salió la idea y íbamos encarrilándola ahí. Un espectáculo en el que vamos a aprender mucho de Enrique el Mellizo... ...y conocer su figura, y para eso también os habéis tenido que documentar muchísimo. Claro, hemos tenido la ayuda, porque es que sin esa ayuda la información es importante, ¿no? Entonces, como yo llevo años con Félix Rodríguez, que he hecho muchas conferencias con él... Gran amigo también, flamencólogo. Sí. Una eminencia en el mundo del arte flamenco. Sí, en el flamenco, y entonces pues, como hice muchas conferencias con él... ...estuvimos en alguna hablando de Enrique el Mellizo, otra de la parte de los Ortega... ...estuvimos hablando y haciendo algunas conferencias. Entonces, la ayuda era él, vamos, es que... ...más información que ya no creo que hubiera. Y estuvimos hablándole, le comenté lo que es el proyecto que queríamos hacer... ...y estuvimos con él tomándolo un café, digo, mira Félix, pues quiero que nos dé información. Félix se abre de seguida, no con nosotros, sino con cualquiera. Con todo el mundo. Con cualquiera que quiera algo de flamenco, y él está en sus manos, él seguro que no le va a decir que no. Seguro. Y entonces, pues claro, él se vio, digo, esto de, vamos, de cabeza me tiro, ¿no? Porque él también le gusta su vida al flamenco. Y entonces ya empezó a darnos muchos datos, muchos designos... Porque todo lo que tenemos de Enrique es todo de oído, del padre de Caracol, Caracol Viejo. Entonces, a partir de ahí ha empezado todo por oído. Entonces, por toda esa información ha estado ahí, que ha existido, vaya. Entonces, Félix fue el que nos estuvo dando la documentación. Estuvo diciéndonos, mira, Caracol Viejo contaba esto, contaba lo otro. Y ya sobre eso hemos estado ya nosotros trabajando y haciendo eso. Y montando un espectáculo, claro. Acorde con la vida y con la trayectoria de Enrique el Mellizo. El actor ha hecho también un guión que está bastante bueno, está bastante bien. Creo que va a estar una parte seria, porque Enrique era cante y era serio. Pero también tiene una parte más amena, que no es tan seria, porque ya ese guión lo lleva las Toyes, es el que van causando la historia. La queda bastante bonita. Muchos meses de ensayo, imagino. Porque yo te vi hace tiempo y me decías eso, que estabas inmerso ya en un nuevo proyecto y muy entusiasmado. ¿No esperáis la respuesta del público? Hombre, uno cuando hace cualquier trabajador lo que quiere es que vea, cuando el fruto es vea una sala llena, vea ese es el fruto de tu trabajo. Y que después, claro, que después guste, por supuesto. Claro que sí. ¿Cuántos días vais a estar? Vamos a estar un día nada más. El viernes. Es que sí, sí, nada más. Y se pueden adquirir las entradas en la Central Lechera, también en el Teatro Falla. En el Falla, sí. En la Lechera creo que es el mismo día, me parece. El mismo día y en el Gran Teatro Falla, en la taquilla. Y son entradas que merecen la pena, un espectáculo que será el viernes 15, a qué hora? Pues a las 9. A las 9 de la noche, ya lo saben. Los amantes del flamenco y los que quieran conocer un poco mejor sobre Enrique el Mellizo, pues con esta adaptación teatral, pero flamenca, le va a llegar. Sí, eso va a tener, bueno, lo que es la vida de Enrique desde el principio, porque era Matarifi y empezamos desde ahí a arrancar lo que es el espectáculo. Después cuando él va a hacer una fiesta con Hermosilla y por ahí vamos a ir andando y haciendo los cantes de Enrique, por supuesto, que es la figura. La figura ahí no es Elu ni es nadie, ahí es Enrique el Mellizo, es la figura. Y sobre eso pues ya vamos a ir andando en lo que es todo el espectáculo. Una responsabilidad muy grande, ameno, pero intenso, imagino, con todo lo que hacéis. Una responsabilidad muy grande, ¿no? Tener que cantar lo que cantaba Enrique el Mellizo. Bueno, eso ya nos está viniendo desde escuelas desde años atrás, ¿no? Porque yo desde niño siempre he escuchado, he escuchado cantar y siempre ha sido, son gente que es de la escuela de Enrique. Entonces, claro, lo que estoy cogiendo es que estamos procurando de irnos lo más atrás posible de lo que hay de Enrique el Mellizo. Bueno, el flamenco actualmente, Selu, nosotros que conocemos a mucha gente joven que hace, que innova en el mundo del flamenco, que también está muy bien porque todo lo que sea fusionar y hacer cosas nuevas. Pero la esencia del flamenco, como la que nos viene de la mano de Enrique y de tantos grandes artistas que ha dado esta tierra, ¿cómo se mantiene vivo eso, Selu? Tú como artista, como cantador, ¿cómo se mantiene vivo un arte tan profundo? Mantenerlo vivo, bueno, siempre es una lucha, ¿no? Es una lucha porque hay a los que nos gusta tanto el flamenco y nos gusta lo que sea profundo, que sea muy puro. Entonces, cuando viene gente nueva, que bienvenida sea a todos los que venga y encontrara mejor, ¿no? Pero que empiezan a hacerte otro, el cante, a desvirtuártelo un poco, a dejarte... Entonces te deja deprimido, te choca. Después lo ve y dice, es que es buen artista, es que canta bien, es que es muy buen artista. Y es bonito lo que hace, claro. Y es bonito lo que está sonando. Pero no quiero que tampoco te vayamos desviados, que siempre, aunque haga cosas nuevas, pero vuélvete atrás también de vez en cuando y a lo puro para que no se te vaya perdiendo. Porque si no se te va de la cabeza y ya se te va a olvidar, es lo puro. Hace poco vi un documental en televisión que hablaba sobre el flamenco y decía precisamente eso, que en un futuro no muy lejano, ese cante puro se puede perder si realmente la gente joven que llega no hace por mantenerlo vivo. Bueno, de los jóvenes hay también gente joven que están cantando puro, que están haciendo cosas muy puras. Ojalá sea mucho. Sí, sí, hay gente que están haciendo cosas muy puras. Lo que pasa es que a lo mejor el que hace un, te digo, una grabación y la hace pura, ese a lo mejor dice, bueno, ¿y qué vendió de esto? Claro. ¿Qué vendió? Y a lo mejor llega otro que canta muchísimo menos y es menos artista que ese y hace cuatro cosas que ni de lejos es flamenco y sin embargo le dan un disco de oro. Entonces dice, bueno, pero esto, ¿qué le hago yo a esto? Lo que pasa es que a uno le gusta tanto el flamenco que siempre está en la batalla. Claro. Y se olvida de que tiene que ganar dinero con eso, de que tiene que vivir de eso, sino que es porque le gusta. Tú vas viviendo, vas pasando razas buenas, razas menos buenas, pero sigues ahí en la batalla y a lo mejor te ve a un chava de esto que no está haciendo flamenco ni de lejos y dice, bueno, y ya tengo tres pisos y dos chalés. Bueno, pues mire, pero uno tiene que seguir la batalla, está claro. Claro que sí. Es difícil y muchas veces hay que olvidarse del dinero. En el arte siempre hay que olvidarse el dinero porque si no no existiría el arte, verás. Pero hay que vivir del cante. En este caso los profesionales que os dedicáis a esto es vuestro medio de trabajo. Claro, claro. Eso es como que cantadores, guitarristas, bailadores, son gente que se está viviendo de esto. Entonces, quiera que no, que hay veces que está mejor, otras veces no está tan bien y vas tirando, vas tirando de él. Como puede, claro. Y en una tierra como Cádiz, con tantos artistas, el flamenco sigue gustando muchísimo. Flamenco sigue, en Cádiz hay flamenco y pena. Que hay gente, seguramente, que habrá muchísima gente que canten bien, pero que a lo mejor no salen a decir, aquí estoy yo y voy a cantar y me van a escuchar. O arrimarse más y estudiar un poquito más. Hay un chave que viene con nosotros, viene un muchacho, no me quiero olvidar de Juan Chele, que viene con nosotros. Y me viene hasta bien para eso. Porque ese chaval es joven, estuvo conmigo en Los Villancicos este año y me gustó. Y se lo dije a Alejandro, le digo, mira, hay un chaval ahí que ha estado conmigo en Los Villancicos este año, que es Juan Chele. Y canta bien. Digo, canta muy bien. Pues claro, pues este, Juan canta moderno, canta muy moderno y tiene también una voz fresca. No es una voz gorda, es una voz fresca. Pero puede hacerte un flamenco puro. Claro, claro, claro. Perfectamente. Y está metido, y de verdad que cuando ha estado con nosotros ya en los ensayos, y ha estado retrocediendo él en el tiempo, porque lo estamos metiendo nosotros al tiempo atrás, no lo estamos metiendo ahora, lo estamos metiendo al tiempo atrás. O sea, ya suena de otra manera, ya gusta más. Claro, y a él mismo le gusta más. Y seguramente a él le guste más, seguro. Claro. Seguro que le gusta más, seguro. Y él canta bastante moderno, pero yo lo vi de primera y digo, este niño canta bien. Y él va a estar con vosotros ahí, claro, estáis ensayando con él. Esto al final me ha venido a... Sí, sí, sí. Oye, pues sería fantástico teneros aquí, ¿eh? Sí, ya he venido. Cuando pase el espectáculo y podamos tener unas imágenes también, y que podáis hacer aquí, no lo que vais a hacer en la lechera, por supuesto, pero una pequeña muestra de lo que habéis montado. Sí, ya nosotros vendremos a la semana siguiente un día. Claro que sí. Ahora es que no se puede desvelar. Hay que ir, hay que ir a verlo. Vamos paso a paso. Claro que sí. Hay que esperar al viernes para verlo en persona, que es un plan fantástico para el viernes noche, ir a la central lechera a ver este espectáculo, conocer nuestro flamenco y conoceros a vosotros como artistas también. Que aunque digáis que no sois protagonistas, pero lo sois. Bueno, somos los protagonistas porque estamos haciendo este trabajo, pero nosotros queremos que el protagonista del fondo de todo esto, que sea Enrique Mellizo. Que sea Enrique Mellizo. Claro que sí. Bueno, pues, Elu, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de venir. Y gracias por invitarme. Hombre, siempre, siempre, además hay que promover nuestra cultura y los artistas que hacéis grande la cultura flamenca y la cultura en general. Y que hay que ir a veros, insisto. Y muchas gracias por dejarnos tiempo para hablar de flamenco. Claro que sí. Aquí siempre las puertas abiertas para hablar de todo y el flamenco forma parte de nosotros. Eso no lo podemos olvidar. Y les recuerdo, pueden adquirir las entradas en el Gran Teatro Falla, en internet también, en Ticketmaster. Sí, sí. Allí mismo, el día de la actuación, del día del espectáculo y será en la Central Lechera el próximo viernes 15 a las 9 de la noche. Selu Cáceres con pasión flamenca, Alejandro Mendoza, un gran equipo. Y a solas con un genio. ¿Ese genio quién es? Pues Enrique el Mellizo. Enrique el Mellizo. Muchas gracias, Selu. Y hasta otro día. Que tenemos ese compromiso de la actuación aquí en El Mirador. Sin duda que vengo. Pues hacemos una pequeña pausa y volvemos en el tramo final del programa. No se vayan.